Te juro que voy a coronar Yo sé que pronto vamos a estar En un belly mirando estrellas Pronto sé que nos va a dar Y les tiro la buena Aunque yo sé que ellos no dan Brindando las velas Agradecido con lo que tengo Pero sabes, voy por más Créame, my Que nosotros vamos a crisis, tú le sabes Esa ciudad, esto es el Tío Five Pero nunca le voy a la night, yeah Ya te conocí, soy ya que era real, que no es feca, yeah Por eso es que te quiero cuando coroné la vuelta, yeah Porque allá en la calle suenan mis canciones Que chimbaserías, presentaciones Son de todos, son vendidos Y no puedes respirar porque hay un espacio donde pararse Sabe que te quiero darte En el tour vas viajando Hasta que usted se canse, yeah Te juro que voy a coronar Yo sé que pronto vamos a estar En un belly mirando estrellas Pronto sé que nos va a dar Y les quiero la buena Aunque yo sé que ellos no dan Brindando las velas Agradecido con lo que tengo Pero sabes, voy por más Voy por más Voy a coronar Voy a coronar Y les quiero la buena Brindando las velas Chef ¡Vamos! Seguro que lo hiciste ¡Vamos! Gracias por ver el video